... Vamos a decidir tocar una pieza que hice para que a los morelianos no se nos olvide que ahí en la Loma de Santa María por el periférico frente a la Casa del Maestro Salse es que existía una zona arqueológica muy importante para la región nada más que pues ya ven como han pasado aquí en México las cosas hay mucha gente que vive ahí y ni siquiera sabe que ahí había una zona arqueológica entonces hice esta pieza precisamente para que no se olvide para que todos conozcamos cuando escuchen esa pieza dirían acá ¿por qué se hizo Loma de Santa María? por eso, para que no se nos olvide que allí estuvo alguna vez esa zona arqueológica de Morelia de los Pirindas entonces esta se llama Loma de Santa María y pues tenemos también la participación del grupo de danza contemporánea Los Naries Loma de Santa María de un servidor de ustedes ojalá que les agradezco para que no se nos olvide